Pues Neymar y Bruna Biancardi se separaron después del nacimiento de su hijita Mavi. Así lo confirmó la misma Bruna en su página de Instagram. Dijo que es un asunto privado y que ya no tienen una relación amorosa con Neymar, excepto ser padres de Mavi. Todo esto sucede en medio de otro escándalo de presunta infidelidad del futbolista, pues una modelo de OnlyFans filtró un supuesto chat con Neymar, pidiéndole que le enviara desnudos. Y hablando de solteros, Mauricio Ockman ha vuelto a ser uno otra vez. Así lo confirmó el propio actor durante la presentación de la película Mamá o Papá, que él protagoniza. Ockman dijo que su relación con la modelo Paulina Burrola llegó a su fin y le desea lo mejor. Y que ahora mismo él se siente muy contento con sus hijas y con su familia. De hecho, el actor se está comentando que podría pasar las Navidades con Aislinn Derbez y la hija de ambos, que se llama Kailani. Y bueno, esta no sería la primera vez que la pasaran juntos después de haber estado separados. Dicen que tienen una relación de coparientes, copapás. Excelente. Así que eso continúe. Que así deberían de ser todos los ex, ¿no? Por el bien de los hijos, llevar la fiesta en paz y que todo fluya. Eso depende de por qué termina. Bueno. Hay cosas y hay cosas, digo yo. Pero hay niños de por medio. Según la defensa de Mayela Lagunes, asegura que ellos le solicitaron al juez que Alejandra Guzmán fuera citada a declarar por este juicio. Y ellos aseguran que la autoridad aceptó. Fue una audiencia de más de tres horas. Y déjame decirte que, bueno, se llevó a cabo en diferentes condiciones. Me gustaría que escucharan las declaraciones tanto de la expareja de Luis Enrique, así como de su defensa legal. Escuchémoslos. No, pues no acordamos nada. No quisimos ningún acuerdo. Yo no lo quise, él tampoco. Y la siguiente audiencia ya es para el ADN y me tiene muy feliz eso. ¿Por qué no pudieron llegar a un acuerdo? O sea, ¿él sigue firme en que Apolo no es su hijo? Sí, y yo sigo firme en que Apolo sí es su hijo. Entonces, pues ya lo va a terminar un juez con la prueba de ADN como se tiene que hacer. Yo traté de conciliar por el bien de mi hijo, pero no se concilió nada. Nada, que viera a su hijo, que le hiciera desde antes una prueba de sangre que no fuera, que no llegáramos a tal, que le dé alimentos, ¿no? Nada de eso. ¿Cómo fue el ambiente en el que se desarrolló esta audiencia? Te veo realmente muy nerviosa, muy tensa. Es triste porque mi hijo ya se va a tener que encontrar para hacerse la prueba de ADN bajo un juzgado después de que él no lo ha querido ver. Nada más. Una audiencia que le llaman preliminar, donde precisamente se lleva a cabo para ver si podemos llegar a algún acuerdo. No hay acuerdo. Y una segunda audiencia donde le llaman de depuración, donde el juez valora qué pruebas va a aceptar o cuáles no. Nuestras pruebas también principales, unas testimoniales, fueron también admitidas. ¿Cuántas? La testimonial no solamente de nuestros testigos, sino también de la señora Alejandra Guzmán, el juez, ordenó que venga a declarar al recinto judicial. No es su madrina, ella estuvo testigo todo el embarazo, ella estuvo testigo que vivimos juntos, ella estuvo testigo de todo. Siempre estuvimos con ella. Bueno, aún no hay fecha para cuándo se podrá desahogar la prueba de ADN y determinar si el pequeñito es hijo o no de Luis Enrique. Guzmán, sin embargo, se espera que el próximo año se lleve a cabo esta audiencia y para ello requerirán la presencia de dos peritos. Regreso al estudio. La cantante Marisol Terrazas y su esposo José Alberto Lechuga están en medio de un serio pleito legal. Mire, según la policía, Marisol y su esposo están vinculados con la golpiza de un músico que trabajó con ambos el pasado 13 de noviembre en una presentación en un club de Ohio. El reporte policial al que tuvimos acceso dice que el músico se llama Guillermo Rocha y que los agentes vieron que él tenía heridas en la cara y sangre en la mano. Él acusó al esposo de Marisol de agredirlo. Hay diferentes versiones de lo ocurrido. Rocha dijo en el reporte policial que él estaba en su van y que Marisol entró y lo golpeó y luego Lechuga y otros hombres hicieron lo mismo. Sin embargo, Marisol Terrazas dijo que el músico le pidió trabajo con insistencia y cuando lo escuchó insultando a su esposo, pues ella fue a darle una cachetada, pero que el músico fue quien la golpeó y hasta la pateó, por lo que Lechuga la defendió. La policía revisó el video de la Cámara de Seguridad del Club y arrestó a Lechuga por presunta agresión y asalto. Marisol pagó la fianza que estaba pautada en 54 mil dólares. Ella pues dio el 1054 como manda la ley ese 10 por ciento. Y quiero que escuchemos en este momento la reacción de su hermana Vicky frente a todo lo que está viviendo Marisol. El chavo este se molestó porque a él no le ofrecieron el trabajo, parece que le hubieran ofrecido trabajo a alguien más o no sé. Y le fue a reclamar a Lechuga y Lechuga le dijo no, pues yo no tengo nada que ver y ta, ta, ta. Y le empezó a decir nombres, se empezaron a agarrar así la discusión. Marisol se dio cuenta, le fue a reclamar y ahí es donde empezaron, me imagino, la discusión. Y él, él fue el que le metió la patada a Marisol. Entonces, ¿cómo cree él que los demás no van a reaccionar? Entonces estaban por ahí unos compañeros de Lechuga y ellos entraron a defender a Marisol primero y ya después llegó Lechuga al momento, ¿verdad? Sabemos que Lechuga tuvo que pasar horas, no sé si 24, 48 horas en la cárcel. ¿Cómo está Lechuga? ¿Va a haber algún proceso legal? ¿Sabes algo de eso? Bueno, aparentemente sí creo que va a haber alguna acción legal, que precisamente por eso no pueden hablar mucho, ni Lechuga ni Marisol. Y pues hay muchas pruebas, hay mucha gente también que vio todo lo que sucedió desde antes. Bueno, pues todos tendrán que verse las caras nuevamente en la próxima audiencia, que va a ser el 15 de diciembre para aclarar la situación. Y aclarando, la fianza fue de 1,054 dólares lo que ella pagó, efectivamente, ¿verdad?